Hola amigos de Latinoamérica, es un gusto estar el día de hoy con tres panelistas de gran experiencia, de gran renombre, representando a tres instituciones académicas de primer nivel en América Latina. Desde Colombia tenemos a Cintia, que es la CIO de la Universidad de los Andes, Elsa desde México, representando a la Universidad de Lauret, con presencia en diferentes países de América Latina, y a Luis desde Bogotá, representando a la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos, muchas gracias por el tiempo, y muchas gracias por compartir el día de hoy todo su conocimiento y experiencias en este momento difícil, con toda esta audiencia que tenemos el día de hoy en el Axity Day para América Latina. Bienvenidos. En primera instancia, permítanme saludo a Elsa. Elsa trabaja en Lauret, en México. Elsa, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Eric. Efectivamente, yo tengo un poco más de 10 años de experiencia en el ámbito académico. Estoy en la UVM, parte de Lauret International Universities, y principalmente con funciones en el área comercial y de mercadotecnia. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bienvenida. Por otro lado, tenemos a Luis de la Universidad Externado de Colombia, desde Bogotá. Buenas tardes, Luis. Buenos días en otras geografías de América Latina. Bienvenido. Mi estimado Eric, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Luis Puerto, trabajo con la Universidad Externado de Colombia ya hace 5 años y más de 20 en todos los temas de tecnología. Y pues un placer de participar en este valioso panel. Gracias. Y desde Bogotá y representando a una de las instituciones académicas más representativas en Colombia, Universidad de los Andes. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias por ese espacio del día de hoy en este grupo de panelistas para hablar del sector académico. Mil gracias por la invitación. Bueno, como bien mencionaste, mi nombre es Cintia Sánchez. Soy actualmente la CIO de la Universidad de los Andes, así que tengo a cargo todo lo que es la operación de los servicios de tecnología. Y en este momento estamos gestando todo el plan de transformación digital. Así que también tenemos muchos retos asociados ahí. Soy ingeniera de sistemas, tengo una maestría en ingeniería de sistemas y también un MBA. Y bueno, muy feliz de poderlos acompañar hoy. Muchas gracias y un gusto contar con este extraordinario grupo de panelistas. Así que iniciemos esta conversación. América Latina está enfrentando un reto muy interesante alrededor de todo el escenario de coronavirus que ha sugerido nuevas formas para adaptarnos a ese proceso de transformación transformación cultural, empresarial y sin duda académico. Es necesario el día de hoy empezar a equilibrar lo que significa la educación presencial y la educación virtual, que hemos llamado de alguna forma nosotros una educación híbrida. ¿Cómo creen ustedes que se está enfrentando ese reto en América Latina? ¿Estamos preparados? ¿Está nuestra cultura lista? ¿Están nuestras instituciones académicas listas para eso? Me gustaría invitar en primera instancia a Cintia que nos ayude con esta inquietud que tenemos al respecto. Bueno, pues mira, yo creo que a todos primero la coyuntura nos tomó de sorpresa y no hubo mucho tiempo de preparación realmente, así que tuvimos que salir rápidamente sin mucha planeación a responder a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, empezaron a finalizar ya los primeros semestres académicos y eso nos dio tiempo de pronto de pensar un poco más en el largo plazo, ¿cómo podríamos afrontar esto? En América Latina yo creo que fue muy evidente las brechas que hay entre instituciones, entre recursos, el acceso a las herramientas, a la tecnología, a la conectividad en el país y ahí tuvimos que hacer esfuerzos para apoyarnos unos a otros y empezar a prepararnos para que esta coyuntura no fuera tan de corto plazo, sino más bien de largo plazo, llegando a hoy a un punto en el que yo creo que ya todas las instituciones hemos llegado a encontrar algún camino para enfrentar esta situación. Hemos desarrollado ciertas competencias, entregado ciertas herramientas, claramente hay niveles y como lo mencionaba, brechas muy notorias entre unas instituciones y otras, pero creo que cada una ya está encontrando el camino. Y entonces ya empezamos a pensar cómo evolucionar esas experiencias para desde el punto y la situación en el que está cada uno y de la mano con el gobierno, seguir llevando educación de calidad a pesar de la coyuntura y la virtualidad. Creo que esa es un poco la evolución que hemos dado desde la coyuntura y tener que reaccionar de inmediato a poder planear y ver un poco cómo son los recursos disponibles y cómo nos podemos apoyar unos a otros. Muchas gracias, Cintia. Y Elsa, tú desde la perspectiva que hay en la URED, que tienen presencia en diferentes países de la región, ¿cómo has visto que culturalmente estamos enfrentando ese reto? ¿Estamos listos? ¿Ha sido difícil para la institución y para los estudiantes enfrentar este tema híbrido? Sí, definitivamente. Coincido con lo que dice Cintia. No solo ha sido difícil, sino ha sido doloroso, creo. En un principio fue lento, nos agarró por sorpresa a todos y una innovación o avances que tenían que haber llegado antes se vieron forzados por la pandemia. Entonces creo que al principio nos detuvimos por unos momentos y después reaccionamos. Creo que en todos los ámbitos, tanto las instituciones, los docentes y los propios estudiantes han sacado la casta. Hemos todos sacado la casta porque la reacción sí fue rápida. A pesar de haber estado, por esta incertidumbre y por los obstáculos que nos encontramos, creo que todos en su trinchera fuimos poniendo un granito de nuestra parte para sacar esto adelante. Y creo que a pesar de las dificultades, las instituciones, la comunicación entre todos y la voluntad, como dice Cintia, de preparar mejor a los estudiantes, pero también de que puedan vivir una experiencia académica y de manejar frustraciones que todos tenemos, nos ha servido para poder avanzar en este proceso y creo que sí hoy estar listos para una educación híbrida. Interesante. Indudablemente deben haber sido muchos los retos que se debieron enfrentar en este proceso desde cuando llegó la pandemia, desde cuando tuve que encontrar cuál era el estado de madurez de mi institución, qué estaban demandando los estudiantes. Y Luis, ahí te pediría el favor, si nos cuentas desde la experiencia en la universidad de Externado, cuáles han sido los principales retos que has tenido que enfrentar para poder adaptar las instituciones académicas, en este caso la universidad de Externado, a este nuevo reto que hay en el mundo entero. Por supuesto, Eric. Pues es una muy buena pregunta porque principalmente para la universidad implicó en un primer paso estandarizar o digitalizar muchos procesos que todavía no teníamos preparados para esa pandemia. Entonces creo que ese fue como el primer escenario que tuvimos que abordar. Lo segundo, tuvimos que aprender a hacer comunidades de docentes, de estudiantes, de administrativos que en el día a día pues no nos entendíamos en estos procesos de virtualidad y comenzar a hacerlos más frecuentemente. Esto implica pues mucha capacitación, implica tecnología, implican ganas, implica salir del status quo en el que normalmente vivimos para poder migrar en ese proceso. Otro punto que apalancamos muchísimo fue la importancia de no castigar el error. Creo que nuestros modelos pues están hechos con los estudiantes en hacer evaluaciones en fechas puntuales. Nos tocó cambiar el modo de hacer evaluaciones en que los docentes utilizaban sus herramientas del día a día y esto pues nos lleva a un escenario de prueba y error donde estamos aprendiendo, donde estamos conociendo y como lo decía Cintia, cada semestre pues estamos madurando más con estas nuevas tecnologías. De ahí que pues las comunidades se están volviendo muy relevantes en el ámbito de estudiantes, en el ámbito de alumnos, de universidades, para buscar que esa mitigación de error sea mucho más corta y aprender de los otros para poder ofrecer tecnologías más rápidamente. Indudablemente la calidad de la educación es uno de los criterios que afloran en una circunstancia como esta. La calidad es la misma de manera presencial o de manera virtual. ¿Tocó redactar o reconfigurar los pensums académicos, el contenido académico para ser competitivo? Yo creo que eso es un tema bien importante el día de hoy y quisiera, si me lo permites Elsa, que nos contaras un poco cómo sientes que ha estado esa calidad del contenido académico, si se ha mantenido la altura y hemos estado recibiendo la calidad que se requiere para poder enfrentar los retos futuros que tienen los que están estudiando y se están formando en este momento en sus instituciones. Definitivamente ha sido un reto. El entregar preparación de alta calidad y garantizar que los estudiantes lo van a recibir así, van a recibir esa vivencia, ha sido muy difícil. Creo que también vale la pena mencionar que esto no solo ha sido un esfuerzo de las instituciones. Decía yo hace un rato que también de los docentes, y Luis mencionaba la capacitación constante con toda la gente, ha ayudado a que todos los contenidos puedan prevalecer sobre la independencia de si esto es presencial o en línea. Hemos, me imagino, todas las instituciones han tenido que digitalizar muchos contenidos, pero sobre todo hacernos de herramientas que permitan que el estudiante siga teniendo esa vivencia de aprendizaje. En nuestro caso, y estoy segura que ha sido así en muchas universidades de Latinoamérica, hemos tenido que incorporar mucho más herramientas, simuladores, plataformas, diferentes tecnologías, pero independientemente de solo la tecnología per se, los contenidos que van montados en esas tecnologías, para que un estudiante verdaderamente tenga de primera mano esos casos que tendría presencialmente, sobre todo cuando son cuestiones prácticas. Entonces, sí ha sido un reto, creo que ha sido una ola o una gráfica que ha tenido sus altas y sus bajas, pero si hacemos una evaluación general, yo te diría que sí ha prevalecido con el esfuerzo de todos, porque el estudiante creo también ha puesto un gran esfuerzo en mantenerse al día. Ok. Ahora, indudablemente todos ustedes representan instituciones educativas de primer nivel localmente y en América Latina. Creo que tienen un gran renombre y están dentro de las instituciones que mayor estructura, inversión y reconocimiento tienen en América Latina. No obstante, seguramente están teniendo que competir contra entidades que están en Europa, que están en Estados Unidos, que antes existía de alguna forma la barrera financiera para ir y desplazarse hasta esos países, los visados, las restricciones de entrada a estos países y todas esas barreras empezaron a caer y muy seguramente ustedes están teniendo que enfrentar una ardua competencia por ser atractivos para los estudiantes que quieren educación de primer nivel. Cintia, desde la Universidad de Los Andes, ¿cuál es la perspectiva para mantenerse competitivo para poder enfrentar ese reto? Muchas de estas universidades están siendo subsidiadas por estados que le ponen mucho dinero a esto y resulta probablemente en términos aspiracionales muy interesante para los estudiantes poder abordar educación desde otros países, pero desde su casa. ¿Cuál es la perspectiva de la universidad en frente a este reto que se enfrenta el día de hoy? Pues la universidad reconoce claramente esa amenaza en cuanto a que la educación ya está globalizada y el acceso no resulta una barrera, ni siquiera una limitante física o geográfica ahorita lo está. Entonces lo que estamos pensando va muy relacionado a lo que veníamos hablando de la calidad y es cómo entregamos ahora programas de calidad de forma virtual y la universidad sobre todo le apuesta mucho a lo blended. Y entonces hablamos de tenemos unos objetivos de aprendizaje y antes teníamos unas metodologías de pronto presenciales. Ahora vamos a pensar desde lo remoto cómo logramos alcanzar esos objetivos de aprendizaje que al final ahí está la calidad y entran en juego cosas como la autonomía del estudiante, qué recursos tengo disponibles, cómo modifico yo las prácticas de enseñanza y aprendizaje y genero una oferta innovadora apalancada con tecnología que sea competitiva ahora a nivel mundial. En la universidad en particular nos estamos imaginando volvernos líderes en posgrados en español con la característica blended presente, porque entonces no queremos ser ni 100% presencial ni tampoco 100% virtual, sino sacar lo mejor de los dos mundos y con ello crear una experiencia y una oferta única. Queremos posicionarnos mucho en español porque aún el idioma puede ser una barrera y podernos volver competitivos a nivel mundial. No solo pues tenemos foco en Latinoamérica, pero también hay hispanohablantes en Europa y lograr entonces ese camino y esa oferta que realmente haga sentido teniendo en cuenta que la competencia como tú mencionas ahorita es global. Así que el reto es gigante porque las barreras geográficas en este momento cayeron y es ahí cuando la tecnología entra a palancar y hacer posible y habilitar toda esta oferta teniendo en cuenta la calidad y creo que ese es un camino que cada institución tiene que lograr establecer y llegar a ello. Vamos a ir más adelante a hablar precisamente de la influencia y la necesidad de tener una buena plataforma tecnológica para poder enfrentar todos esos retos. No obstante, creo que una de las preocupaciones más relevantes que tienen ustedes en este momento es enfrentar la deserción académica. Es indudable que por efectos culturales, por efectos sociales, por efectos limitantes en acceso a la tecnología, y también financieros, se estresa esa situación en las instituciones y mantener la atención del estudiante para que no deserte, se convierte en un factor crítico para ustedes. ¿Cómo lo están viendo, Luis, ustedes desde la Universidad Externado? ¿Cómo están analizando esta perspectiva y qué hacer para que esa deserción no impacte un par de años adelante el desarrollo y la competitividad de los países de América Latina? Bueno, es una pregunta complicada. Creo que el tema de la deserción cada día nos está generando problemáticas en todas las universidades. Creo que el tema de la pandemia nos enseñó algo bien interesante y es poder lograr la inclusión y la equidad en los programas que hagamos. Esa inclusión y equidad, pues lo digo porque en nuestra universidad cuando salimos a modo de pandemia encontramos que muchas personas no contaban, y docentes no contaban con buen internet en sus casas, no contaban con computador adecuado para poder dictar estos contenidos, les faltaba capacitación en software especializado, tenían complejidades simplemente con efectuar una llamada, enviar un mensaje, poder tener un manejo de bibliotecas abiertas y virtuales, y todas estas brechas son las que estamos buscando en este momento poderlas reducir y poderlas entender, pues para poder ofrecer a nuestro grupo de estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, una oferta, primero llamativa, y lo segundo, que el interés no se vaya perdiendo en el tiempo. Bueno, el otro tema para abordar la deserción y la Universidad Externado, pues viene trabajando fuertemente, es en entender claramente los indicadores que generan esa deserción, porque durante muchos años nos enfocamos en que la deserción estaba en el núcleo específico de las notas, de los resultados académicos, cuando lo que estamos viendo son variables sociales o psicológicas de nuestros estudiantes que se ven impactadas en el día a día, no solo para estudiantes, sino también para docentes. Entonces, estas situaciones hay que comenzar a analizarlas, si los padres tienen empleo, el estrato social, la facilidad y el acceso a los medios para poder pagar una carrera. Y en ello, pues también en modo pandemia y buscando herramientas de disminuir la deserción, pues el Externado ha ampliado todo su portafolio de descuentos con el objeto de poder ayudar a la educación. La educación simplemente no puede ser un negocio, sino que también se tiene que convertir en el foco, la piedra angular de los países y pues las universidades que tengan la posibilidad, pues tenemos que comenzar a ayudar fuertemente en disminuir esa deserción desde aspectos financieros, desde aspectos psicológicos, desde aspectos académicos, que al final redunden en que el estudiante pueda llevar a feliz término una carrera y no simplemente estar preocupada en las universidades por un número semestre a semestre de poderlo incluir, aunque nuestro nivel de graduación sea muy bajo en el tiempo. Bien, indudablemente para superar todos estos retos, la penetración, la ubicación, la transferencia de conocimiento, tener cada vez mecanismos más dinámicos e interactivos para hacerlo, para medir la calidad de lo que se está percibiendo por parte del estudiante, para contener la deserción. La tecnología juega un papel preponderante en esto, para llegar, transmitir y medir todo lo que está sucediendo en el estudiante. Y esta pregunta va para ustedes, queridos panelistas, para todos ustedes. Empezando por Elsa, ¿cuál ha sido el rol de la tecnología en todo este proceso post-pandemia y pre-pandemia? Porque yo creo que en un inicio arrancamos con lo que ya venía teniendo las instituciones y tocó adaptarlo. Pero, ¿cómo ves la tecnología en función de enfrentar este reto que está viviendo el mundo? Te diría que, como nosotros lo hemos venido viendo, el rol ha sido conectar. Más allá de plataformas de aprendizaje y que los estudiantes no se resaguen en su educación, hemos tratado de conectar humanos en todos los sentidos. Los directivos, los administrativos, los docentes, los propios estudiantes. Y creo que eso, desde el punto de vista de mostrar empatía con la situación que se está viviendo y entender los diferentes momentos psicológicos por los que estamos pasando todos, la incertidumbre que hemos tenido, la tecnología nos ha ayudado a conectarnos. Y entonces, sí, después de conectar y de poder tener comunidades o tener un ámbito social en esta conexión, poder seguir con los demás procesos de nuestra vida, como es el propio aprendizaje. Entonces, ha sido fundamental definitivamente, pero creo que lo más importante es la conexión entre los humanos porque de ahí parten las demás acciones. Perfecto. Y, Cintia, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos componentes tecnológicos que han sido críticos para poder superar esta situación y cumplir con esa promesa de valor de transferencia de alto nivel de conocimiento? Bueno, sin duda, todo lo que son las herramientas de comunicación y colaboración aquí resultaron ser un andamiaje básico para poder interactuar en estos tiempos tan remotos. Tener buenas herramientas que acompañen la experiencia de clase, no simplemente viendo a un profesor conversar, sino permitiendo la interacción, permitiendo los trabajos en grupo, permitiendo preguntar, verse, resultan fundamentales. Ya teniendo eso cubierto, y ahí, por ejemplo, los Learning Management Systems, los LMS que todas las instituciones tenemos, resultan fundamentales porque se vuelven el aula virtual que acompaña cada una de las clases. Teniendo ya esos sistemas bien fundamentados, ya empezamos a pensar en otras tecnologías que, como dicen ellos, ayuden a conectar de una forma distinta. Al final, aquí lo que estamos haciendo es conectar seres humanos. Entonces, ya que no puede ser la experiencia tal cual la presencial que nos encantaría, ¿cómo logramos que sea lo más cercano y que incluso la tecnología potencialice cosas que no serían posibles en la presencialidad? Entonces, ahí empezamos a hablar de tecnologías superiores, de aprendizaje adaptativo, de realidad virtual, de realidad aumentada, tecnologías para la educación basada en competencias y permitir la autonomía del estudiante, garantizando que cada uno pueda tener rutas de aprendizaje distintas y aún así llegue a los mismos objetivos de aprendizaje. Entonces, eso es muy lindo porque ya reta la educación como la conocemos hoy en día y ahí la tecnología habilita nuevos modelos pedagógicos y nuevos modelos educativos. Así que yo creo que hay, como te cuento, un andamiaje tecnológico básico porque al final la tecnología es el medio, no el fin y luego hay otras tecnologías avanzadas que enriquecen la experiencia en el aula de clase. Y Luis, ¿tú cómo ves esta perspectiva? ¿Cómo ha sido ese apoyo de la tecnología para el desarrollo de esos planes de penetración, de adopción y de retención de los estudiantes? Bueno, en esta pregunta, yo creo que nosotros volvimos a los orígenes. Nos enfocamos mucho al inicio de la pandemia de cómo buscábamos estos pilares básicos del internet, de poder tener un buen acceso a nuestros estudiantes, la capacitación a nuestros docentes con el uso de herramientas de videoconferencia y el paso fundamental fue reinventarnos. Creo que para los que hemos tenido la grata fortuna de editar clase, pues nos tocó otra vez sentir ese temor, esas cosquillas que se sienten en el estómago cuando uno vuelve a editar por primera vez, porque en una pantalla cautivar es muy difícil. Y creo que evidenciamos o personalmente me pasó que uno comienza a ver la necesidad de cada cierto tiempo hacer pausas, la gente se desconecta, pregunta si no contestan, no puede ser únicamente el docente hablando sin recibir retroalimentación del estudiante, hay que involucrar otras herramientas, el celular se volvió una herramienta muy llamativa para hacer encuestas en tiempo real y buscar involucrar al estudiante, buscar procesos de capacitación donde yo le hago preguntas llamativas al estudiante y hacemos un ranking de los estudiantes frente a preguntas como si fuese un juego. Entonces, toda esa reinvención es donde entra la tecnología. Y lo decía Cintia y Elsa, ahí es donde tenemos que conectar con nuestros estudiantes, porque nuestras universidades durante mucho tiempo pues vendimos grandes infraestructuras, servicios muy llamativos, bibliotecas de última generación, pero cuando uno le quitan esas herramientas y es el docente con el estudiante, pues regresa uno a estos puntos iniciales. Y finalmente, solo como por completar la pregunta, algo que ha logrado la universidad es facilitar procesos que antiguamente eran complejos. Entonces, uno pues a veces tenía mucha tramitología, que el documento, que la firma, y pues el modo pandemia nos llevó a digitalizar procesos que ayuden y faciliten la vida de todos. Entonces, es como el llamado y el engrosar todas estas actividades para que las personas se sientan a gusto en este nuevo proceso y definitivamente pues la tecnología es un medio para poderlo lograr. ¿Sienten ustedes que desde los gobiernos de cada uno de los países, en este caso Colombia, Chile y México, han sentido el apoyo del gobierno para superar este momento coyuntural? ¿Están realmente los gobiernos sensibilizados respecto a lo que significa impulsar la educación y lo que esto representa para la competitividad, para el futuro, para la seguridad, para el desarrollo económico de cada uno de nuestros países? ¿O se sienten ustedes un poco abandonados por sus gobiernos en este momento difícil que está viviendo todas las industrias? Porque creo que cada una de las industrias está esperando algún tipo de ayuda diferente, algún tipo de incentivo, algún tipo de fomento y de parte del gobierno. ¿Cómo lo han sentido ustedes, Sintia? Bueno, pues desde el gobierno colombiano yo creo que han tenido muchas cosas que atender. Yo siento que tienen un interés genuino en el tema de educación y lo que han hecho es buscar redes de apoyo en las mismas instituciones para determinar qué se debe hacer y cuál es el camino que se debería seguir. Es difícil saber cuándo el apoyo es suficiente o insuficiente porque eso es difícil de determinar más en un momento tan coyuntural como el actual en el que hay tantos aspectos en los cuales pensar. Entonces yo diría que uno siempre quisiera que el apoyo sea superior al que obtiene, pero diría que sí hay una buena sensibilidad de que a esto hay que prestarle atención, de que hay instituciones que necesitan de pronto más apoyo que otros. Entonces por eso se habla en Colombia particularmente de un plan padrino, de ver qué recursos hay disponibles, cómo hacemos convenios y cómo además no es solo responsabilidad del gobierno sino que esto es un trabajo en equipo. Entra el gobierno, instituciones públicas, instituciones privadas y cómo entre todos le hacemos frente a este tema. Pero creo que hay canales de comunicación y está a la disposición para conversar y a partir de allí ver qué recursos se necesitan y entrar a priorizar porque son tantas cosas que atender que creería que es muy difícil. Entonces yo creería que sí, el apoyo está. Quizás siempre uno espera que sea muy superior, pero al menos tenemos los canales de comunicación para plantear los temas sobre la mesa y conversarlos. Luis, permanentemente escuchamos en todos los frentes que ser innovador fomenta poder entrar a nuevos mercados, hacer las cosas distintas, poder ser disruptivo en la forma en que las diferentes industrias y los diferentes modelos de negocios han enfrentado históricamente sus retos de mercado. Desde la perspectiva académica, desde la universidad, la innovación que está jugando un papel preponderante para ustedes, ¿hay algún pilar, hay algún área que esté dedicada a innovación, a buscar formas diferentes de hacer las cosas? Definitivamente, Eric, en estos momentos creo que nuestra transformación digital y creo que era un chiste que se pasaba por muchos periódicos, es que ha logrado la transformación digital hoy en día en sus organizaciones y en temas de tecnología siempre cuáles eran las fronteras para no lograrlo, entonces que el área financiera, que la capacitación, que la gente y lo que estamos viendo es que el que nos está ayudando a hacer esa transformación es la pandemia porque nos está forzando a cambiarnos, nos está forzando a salir de ese estatus quo en el que vivíamos y nos toca imperantemente hacerlo. Todos vivimos que en una semana hicimos planes para hacer transformaciones a un mes hacia adelante, luego cambió a 15 días, luego cambió a una semana y luego es la otra semana tenemos que hacer estos cambios, sí o sí. En ese sentido creo que había algo muy positivo y es la gente tiene las ganas de hacer el cambio. Yo me convencí que tanto estudiantes como docentes en este escenario logramos hacer la transformación, logramos adaptarnos a esas tecnologías. ¿Cuáles deben ser y cómo podemos interactuar? Pues el mismo entorno nos lo va diciendo. Nuestras organizaciones creo que han buscado mucho el tema de tener el control, de dar un conocimiento que es creíble y que es único, pero yo vuelvo al inicio, estamos aprendiendo, estamos recogiendo en estos escenarios de adaptarnos a cometer errores porque en el momento en que nos adaptamos a cometer errores estamos aprendiendo y en ese aprendizaje es que logramos innovación y este momento nos ha brindado eso. Para poder hacer innovación pues creo que muchos hemos fallado con planes que creíamos que podían funcionar y otros que no les apostábamos mucho funcionar y así estamos evolucionando y así estamos generando un aprendizaje muy interesante de innovación y creo que es una capacidad que la misma vida nos está enseñando hoy en día. Muchas gracias Luis. Indudablemente como usted mismo lo ha expuesto han sido muchos los cambios culturales, financieros, operativos, logísticos, tecnológicos, de regulación de gobierno pero Elsa ¿tú qué crees que aún falta por hacer? ¿Qué crees que le faltaría al sector educativo aún para estar mucho más acelerado en el proceso de universalización de la educación de ser muy competitivo y de llegar a una mayor base de la población que al final insisto es factor crítico para mejorar la competitividad la educación la seguridad el desarrollo de los países de nuestros pueblos? ¿Qué crees que aún le falta a este proceso que ya es bien disruptivo pero aún le faltaría algo ¿tú crees que deberíamos estar pendientes de algún cambio adicional? Sí, definitivamente como bien lo mencionas hemos recorrido un trecho muy largo en un periodo de tiempo muy corto al menos eso nos ha pasado a nosotros y creo que es más o menos el promedio pero no estamos todavía ni cerca de instituciones en otros países como en Europa como en Estados Unidos y creo que lo que realmente hace la diferencia es cómo adaptamos nosotros el uso a esas tecnologías porque las tecnologías pueden estar ahí si es que existen los recursos pero el tema es cómo nos adaptamos qué contenidos damos en esas tecnologías y sobre todo dos cosas muy importantes que me parece que no debemos dejar de lado es uno la enseñanza de estas soft skills que por unos momentos se han venido olvidando porque siempre ha sido un poco más importante últimamente la parte técnica y que la teoría esté ahí y hemos dejado de lado la parte humana y de estas habilidades que realmente nos hacen también salir adelante en términos de resiliencia trabajo en equipo comunicación que ahora en estos periodos es lo que ha hecho falta cuando ha habido la tecnología y por otro lado creo que otra de las cosas que nos hace todavía falta aprender y hablo sobre todo por la universidad en la que yo trabajo es estar ahí disponible todo el tiempo para el estudiante porque contenidos de aprendizaje y metodologías la verdad que podemos encontrar en cualquier sitio en internet hoy los jóvenes aprenden los niños aprenden cualquier cosa en medio segundo en cualquier dispositivo al que tienen acceso la cuestión es estar disponible todo el tiempo para poder resolver esas dudas y que podamos enseñar a los estudiantes en este mundo de información cuál es la información que vale la pena resaltar qué es cierto qué no es cierto dónde está el criterio creo que eso es lo que todavía nos hace falta ojalá siempre tuviéramos más recursos porque entonces las plataformas los simuladores las herramientas toda la tecnología estaría mucho más a la mano de todos las brechas que mencionaba Cintia al principio pues es cierto nosotros atendemos un segmento de la población que es muy amplio pero que en esa amplitud hay muchos de nuestros estudiantes que no tienen acceso a un buen internet a un equipo de cómputo a un dispositivo entonces es difícil de pronto traerles la enseñanza y esa vivencia pero suponiendo que lo tuviéramos creo que aún nos hace falta empalmar los objetivos humanos y de habilidades suaves con esta parte tecnológica muchas gracias Elsa y una última pregunta con respuesta en modo tweet en horas del tiempo y muchas gracias por este espacio que nos han brindado en su agenda la educación básicamente tiene dos componentes importantes la parte que la institución académica puede brindar contenido facilidad buenos catedráticos ubicuidad disponibilidad como tú lo dices acceso a información transferencia de conocimiento pero por el otro lado se necesita un estudiante dispuesto a adaptarse un estudiante con ganas de aprender un estudiante con una mentalidad abierta a recibir información de una forma distinta de alguna forma autogestionado automotivado autocontrolado porque ya no estás necesariamente todo el tiempo en el aula si tuvieran que cada uno de ustedes mandarle un mensaje en modo tweet al estudiantado en América Latina pidiéndoles esa sincronía entre los dos frentes que le dirían cada uno de ustedes señor estudiante nos ayudaría mucho si ustedes que que cambiarían que buscarían adaptar en este momento que mensaje le mandarían a esos estudiantes para hacer esto un poco más fácil más expedito para transferir conocimiento Luis tú como que mensaje le mandarías a los estudiantes en este mensaje de tweet de 140 caracteres que es bastante difícil yo buscaría y le preguntaría a los le diría a los estudiantes hay que buscar una educación que sea autodirigida que sea motivacional y que sea adaptativa para que podamos progresar y colaborar de forma comunitaria ese sería mi mensaje muchas gracias yo le diría a los estudiantes que el límite lo ponen ellos ahorita un poco el centro era el profesor ahorita el centro es el estudiante aquí estamos para darles todas las herramientas como decía Elsa los conocimientos el acompañamiento pero ahorita el límite lo pone el estudiante y ojalá nos exijan nos reten aprovechen lo mejor y el conocimiento que está allí y con eso saquen el provecho ya no de cada institución sino de todas las instituciones que tienen a su disposición muchas gracias y Elsa solamente sumaría a lo que dicen tanto Luis como Cintia que este es el momento en el que deben de prepararse este no es el momento para que la gente se quede sentada y pause su preparación ni las ganas de hacer justo es ahora cuando mejor preparados debemos estar todos porque este es el momento en el que ellos van a aprender a ser resilientes y que el día de mañana ellos sean los que saquen a este mundo adelante ¿no? o sea no pueden frenarse ahora excelente bueno muchas gracias a nuestros panelistas ha sido un placer recibir ese conocimiento de parte de ustedes a nombre de AXITY agradecerles por este espacio espero verlos muy pronto y los mejores éxitos en este gran reto en esa gran responsabilidad social que ustedes tienen de ayudar a nuestra sociedad a ser cada día mejor muchas gracias a todos ustedes muchas gracias gracias por la invitación buen día para todos